Hola, yo soy Edgar y el día de hoy sean bienvenidos a un domingo de GTA V Donde el día de hoy estaremos saltando nada más y nada menos que con autos en GTA V Ese no es un auto, ¿verdad? Bueno, dale like ahora mismo y lo convertiré en un auto Vamos, dale like a este video ahora mismo 3, 2, 1 ¡Woo! 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 Así es, si le diste like a este video probablemente el día de hoy en la noche tengas este auto en tu casa Sin más que decir y hayas comentado el nombre de este vehículo Justamente debajo de este video y te hayas suscrito al canal Podemos comenzar este video ¡Woo! ¡No! ¡Mi auto! ¿Saben de qué tipo de auto es? Comételo justamente aquí abajo y vean nada más esto Con este auto saltaremos el día de hoy Justamente hasta detrás de esta montaña Lo lograré, bueno Vamos a intentarlo, Franklin, ponte un casco Porque el día de hoy vamos a ser el acróbata De rápidos, de Hot Wheels Un poquito hacia atrás, estos autos están Completamente diseñados para este tipo de acrobacias Pues bueno, vamos a darle ahora mismo No puede ser, no manches, Franklin Un poquito a la derecha, un poquito, un poquito ¡Wow! ¡No me lo puedo creer! He logrado salvar por completo Esta acrobacia con el auto de Hot Wheels Ahora vamos sumamente rápido por aquí ¿Cuánto voy? Voy, creo que como a 500 kilómetros por hora Vean el Mustang Se aproxima el Super Ultra Mega Salto Y ahora está actualizada la rampa ¡Vamos a darle! ¡Wow! ¡No manches! Pasamos el primer punto Ahí está, y esto aún sigue Esto aún sigue, gente No me lo puedo creer, ya ni siquiera se ve la rampa Vamos a empezar a caer, prepárense para el impacto Este no es un video de huesos rotos Como el día que subí el día de ayer ¡Vayan a verlo! ¡Pum! ¡Wow! ¡Eso sí fue un buen golpe! ¿Y cómo sigue el auto de Hot Wheels? Bueno, casi intacto Estamos nuevamente arriba Y obviamente con un auto completamente nuevo También de Hot Wheels Vean el motor, cómo se ve ahí Probablemente este auto llegue sumamente lejos ¿Recuerdan el primero? Bueno, vamos a intentar vencer Ahora la primera posición Y ahora sí, bajo por aquí tranquilamente ¡Ay! Casi lo volteo Ahora sí bajé más lento Porque la primera vez Casi salía volando del mapa Y no, 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 no Tengo que ir por toda la rampa Llegar hasta el final Y hacer el ultra super ultra recontra salto Para llegar lo más lejos posible Incluso cruzar absolutamente todo el mapa ¡No manches! Increíble, pero creo que voy a llegar mucho más corto Me voy a estrellar contra el edificio ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡No, Franklin! ¡Ya es no manches! ¡No manches! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡El auto! ¡Vean eso! ¡Eso nunca había pasado en un video! ¡Vaya! ¡El auto quedó intacto! ¡Franklin ya se encuentra bien! ¡Franklin ya sigue siendo guapo! ¿Verdad que sí, Franklin? ¡Oh, sí! Vean nada más el campo de campos El auto que trae Es un auto increíble El cual probablemente pueda llegar mucho más lejos Y bueno, agarramos rutas sin perder el tiempo Le pisamos a fondo Pero hay algo Y es que a este auto le podemos poner turba ¿Están preparados para este poder? ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! ¡Wow! Todos atentos Se viene ultra mega super ultra mega salto ¡Wow! 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 ¡Vamos más! ¡Vamos más! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡No! Ahí va Lo paso ¡Pum! Lo pasé ¡Pum! ¡Vean mi nuevo auto! ¡Vean esto! Pero me pareció Ahora voy al revés ¿A poco tengo que subir Hasta la rampa? ¡No manches! ¡Vean esto! ¡Qué locura! La rampa es sumamente gigante Sigo subiendo En mi nuevo auto De Hot Wheels Y ahora Vamos hacia arriba Cada vez más Porque el salto Va a ser sumamente épico ¿Se lo imaginan? Vamos a ver ¿A dónde? Esto probablemente Llega hasta el final del mapa ¿Lo pueden creer? O sea Vean Tiene dos motores ahí Sumamente gigantes Tiene una super ultra mega salida De escape ¡Wow! Vean esto O sea Probablemente este auto llegue Hasta el final del mapa Que se abran las apuestas Ahora mismo Yo apuesto Una papa El piloto Tito Franklin Y el piloto Edward for the win Están preparados Para esta aventura La verdad es que no se ve nada Pero vamos A intentarlo Para esta hazaña He puesto el velocímetro Para ver la velocidad Que vamos a alcanzar Una vez Saltemos de este lugar ¿Están listos? Tres Dos Uno ¡Pum! Ahí está Estoy nervioso Esto podría salir Muy 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 mal Pero bueno Vamos ahora mismo Le metemos un poco de turbo Vean esto Cuatrocientos kilómetros por hora 500 kilómetros por hora Estamos a nada Le voy a meter un poco de turbo 539 kilómetros por hora Madre mía Agárrense todos ¡Uh! ¡Vámonos! Al infinito Y más allá Vean eso Hay otro turbo por ahí Pero la verdad es que nunca lo he logrado cruzar Pero en este momento Probablemente pueda llegar a chocar con ese avión ¡No! ¡Avión! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Uh! ¡Qué bueno! Imagínense que me lo hubiera llevado Simplemente seguimos nuestro camino Con nuestro auto de Hot Wheels ¡No! ¡No! Se le ha acabado el poder ¡No! ¡Pero estamos a nada! ¡No! Casi vamos a llegar al final del mapa Probablemente Aún nos ha faltado un auto ¿Verdad? Entonces Se viene el impacto Gente Prepárense ¡Bum! ¡Wow! ¡Oh no! ¡Oh señora! ¡Se... ¡Se... ¡Ay señora! ¡No! ¡Se... ¡Ay! No, todo está bien gente La gente se levanta Están vivos Y vámonos Bien Estoy en la parte de arriba Nuevamente Y detrás de mí Se encuentra uno de los autos Más épicos El día de hoy ¿Están listos para verlo? Creo que es la promesa Creo que es el auto Con el cual probablemente Llegaremos Al final del mapa ¿Están listos para verlo? Bueno Vamos A girar esto Tan, 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 tan Así es Aquí está Lo tenemos con nosotros Quiero que aprecien Esta belleza Este auto Probablemente sea El que llegue Al final del mapa Lo comprobaremos Pero antes Quiero mostrárselos Está totalmente equipado Tiene una jaula Antihuelco Tiene un asiento Especialmente De carreras Y bueno Como pueden ver Este va a ser el auto Que vamos a estar utilizando En este momento Para llegar Al final de este mapa Como es Nuestra misión Soldados Así que en este momento Vamos a subirnos al auto Vamos a encenderlo Vamos a ponernos En posición Porque el salto Más épico De la historia Está a punto De presenciarse En este momento Están preparados Vamos a intentarlo Pero antes de eso Dale like A este video Ahora mismo Preparamos Nos ponemos listos Atentos Porque el super ultra mega salto Está a punto De llegar Tres Dos Uno Vámonos Perfecto Agarramos fuerza Y ahora sí Viene lo chido Tan 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 538 kilómetros por hora No me voy a acabar el nitro Super velocidad Claro que sí Ahora mismo Se viene Se viene Wow No me lo puedo creer Ahora Utilizamos el nitro Para ir cada vez más arriba Claro que sí No puede ser Esto está increíble Vean esto La tubería Como está de color rojo Hola No baches Vengo volando Vengo sumamente rápido Para llegar Al final del mapa Viene 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 Ahí estamos Claro que sí Vamos hacia el lugar ¿Creen que lo vamos a lograr? Uh Estoy un poco chueco Ahí está Ya lo corregí Oh Ya me fui hacia atrás Creo que lo tengo que corregir Ahora Mismo Ahí está Perfecto Vámonos A la isla Dime que sí Dime que sí A la isla A la isla A la isla Sí, 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 sí Uh Sí Vamos Justamente Al lado del agua Increíble Lo he logrado sacar del agua Lo tenemos justamente aquí Y sí Hasta aquí el video del día Si te gustó Dale like ahora mismo Suscríbete al canal Sigan en todas mis redes sociales